Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues ya estamos en pleno fin de semana y como siempre, o bueno, como casi siempre, procuraré hacer la lectura de El Arcano del Día. Pues toda vez que la semana comienza mañana, comienza en domingo, bueno, pues vamos a ver cuál sería la energía que está disponible para ti el día que tú veas el video, que en este caso puede ser hoy, pero también puedes asignar, toda vez que saco siete opciones, una opción para cada día de la semana. En esta ocasión, bueno, te comento que he estado comprando mazos nuevos porque tú sabes que en diciembre se van a obsequiar siete entre los donantes que están contribuyendo a la causa benéfica que quiero realizar en el mes de diciembre. Entonces me he ido surtiendo de los mazos del tarot que se van a obsequiar, pero también he adquirido nuevos. Y el día de hoy vamos a estrenar, los voy a estrenar contigo este tarot, que son los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella. Me gustan porque son arcanos dorados, pero aparte son arcanos muy grandes. Entonces creo que me permite mostrarte los detalles que cada mazo del tarot tiene en especial, porque si bien es cierto, las cartas, los arcanos mayores y menores tienen un significado que es esencial en todos los mazos del tarot, es decir, es el significado común. También tienen detalles que aparecen dependiendo del mazo del tarot que estemos utilizando. Y yo sí suelo respetar lo que aparece en la imagen. O sea, realmente, si el autor de este tarot o de cualquier tarot hubiera querido darle un significado general, hubiera respetado los rasgos generales. Pero si tú te das cuenta, en cada mazo del tarot se introducen elementos diferentes. Entonces, esos elementos diferentes se tienen que considerar. ¿Por qué? En primer término, porque es un respeto al trabajo que realiza el autor y porque hay dos maneras de interpretar las cartas. Las cartas se pueden representar a nivel pictográfico, es decir, tomando en consideración la imagen. O si tú quieres ser muy estricto, bueno, pues utilizas siempre el significado de los tarots clásicos, que son el egipcio, el de Marsella y el rider. Pero realmente yo, si hago caso a lo que nos dice la imagen, lo combino un poco. Y si tú te das cuenta, siempre te hablo de equivalencias. Entonces, busco la equivalencia en Oshosem, en otro mazo del tarot, para darle un significado un poco más amplio. Entonces, vamos a estrenar tarot el día de hoy. Y lo quise hacer contigo porque existe la creencia de que cuando tú estrenas un mazo del tarot, es de buena suerte, tanto para la persona que lo está utilizando, como para quienes están participando en esta lectura. Entonces, yo quise que tú, este día, sean pocas o muchas las visitas que se reciban en esta lectura, porque generalmente los fines de semana disminuyen. Pero esta suerte, que seas extensiva a las personas que lo están viendo, bueno, pues llegar a quien tiene que llegar, llegar a las personas correctas. Entonces, vamos a comenzar. Te repito, son los 22 arcanos mayores del rider, no es cierto, del tarot de Marsella. Así que vamos a comenzar. Vamos a sacar siete opciones. Tú vas a tratar de conectarte con alguna opción. Pero también te recuerdo que aunque saco siete opciones, la carta que me queda en el fondo de la lectura es una energía general que podemos combinar con la opción que hubiéramos elegido. Si te toca verla, porque tienes la paciencia, la cortesía y la educación de ver el video completo, pues evidentemente vas a poder combinar los dos significados. Pero si tú nada más te vas a tu opción, pues yo creo que nada más será esa la opción que te aplica. Vamos a comenzar. Vamos a ver cuál sería la energía disponible para las personas que están viendo esta lectura durante ese día que realicen la elección. opción número 1, opción número 2, opción número 3, opción número 4, opción número 5, opción número 6, opción número 7. Vamos a colocar un objeto y ahorita te voy a leer el fondo de la lectura. Vamos a colocar un objeto en cada una de las opciones. El objeto que vamos a colocar en la opción número uno es este pajarito de color amarillo. En la opción número dos, discúlpame, vamos a colocar el corazón de color verde. En la opción número tres, vamos a colocar este pajarito de color azul. En la opción número cuatro, vamos a colocar este corazón de color amarillo. En la opción número cinco, vamos a colocar este pajarito de color gris pardo. En la opción número seis, vamos a colocar el corazón de color rojo. Y por último, en la opción número siete, vamos a colocar el pajarito de color rosa. En lo que tú te conectas con tu opción, en lo que tú eliges el arcano mayor que de alguna manera te dará la respuesta para la energía que está disponible para ti el día que veas esta lectura, pues te voy a explicar la carta que nos quedó en el fondo de la lectura que le aplica a todas las personas que no que se quedaron a ver este mensaje y también me aplica a mí porque estoy formando parte de esta lectura. Y mira qué preciosidad de carta. Es el mago, es el mago. Y tú sabes, si tú eres mi seguidor, si tú has comenzado conmigo esta aventura desde noviembre del dos mil diecisiete, tú sabes que el mago es una de mis cartas favoritas y te voy a explicar por qué. En muchas ocasiones yo he expresado que no creo en nada que tenga que ver con la magia externa, que tiene que ver con prender una vela, que tiene que ver con amarrar un listón o con hacer ritos, hechicería o brujería. Yo en eso no creo. No creo porque me resisto a creer en ello y te voy a explicar por qué. Si nosotros fuéramos tan débiles y tuviéramos tan poco poder que una simple vela, un simple amarro, un simple listón o un hechizo nos puede cambiar la vida, pues la verdad es que todos tendríamos que estar muy temerosos de que nos llegara a caer por ahí alguna situación no tan positiva que tuviera que ver con la hechicería. Y además contradice, contradice tu fe, por lo menos en mi caso. Si yo creo y tengo fe en un poder superior, el creer en que algo me puede dañar, a pesar de estar protegido por ese poder superior, me habla de que mi fe es muy, 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 muy tibia. Es una fe muy débil y por lo tanto efectivamente esa fe no me protege de nada. El mago, perdón, si tú te das cuenta, tiene sobre la mesa todos los elementos de los que dispone un ser humano para poder conseguir las metas que se proponga en la vida. Tiene la espada que representa la inteligencia. Tú eres un ser humano con inteligencia, capaz de tener una libertad de decisión, una libertad de conciencia. Tú decides qué pensar y tú decides cómo conseguir las metas que te vas proponiendo porque tienes la inteligencia para ello. Tiene un basto, tiene un basto y los bastos significan la pasión. Si tú no pones pasión en aquello que estás haciendo, pues no lo vas a conseguir porque hay que poner fuego, hay que poner entusiasmo, hay que poner el corazón en cada acción que realizamos. Y a eso se refiere la pasión. Pongo toda mi energía en esa situación y el mago lo tiene. Tiene las copas. Las copas nos habla de una persona que no actúa de manera mecanizada. Es una persona sensible, es una persona que siente que es capaz de ponerse en el lugar de los demás, que es capaz de ser empática y que es capaz de transmitir emociones. Y también tiene los oros y los oros nos habla de esa capacidad que tenemos para concretar, para haber realizado aquello que estamos queriendo. Entonces tiene la perseverancia. Entonces el mago es una carta que a mí me gusta porque yo sí creo en el mago que tú eres, no en el que alguien con el ánimo de venderte un hechizo te quiere hacer creer que es. No, no creo en eso. Creo que el poder lo tienes tú. Es un poder interior que radica en tu inteligencia, en tu emocionalidad, en tu perseverancia y en tu pasión para conseguir las cosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje del mago? Tú todo lo puedes, tú todo lo puedes, pero tienes que estar convencido de ello. Tienes que ser para que tú puedas conseguir tus metas. Tienes que cumplir dos requisitos. El primero responsabilizarte de tu vida en el momento en el que tú dices mi pareja no está conmigo porque lo hechizaron. Te estás asignando a ti mismo un papel de víctima en tu vida. Eso significa que cualquier persona puede amarrar un listón y puede alejar a una persona que está en mi vida. No, esa persona se alejó porque o dejó de sentir lo que estaba sintiendo porque yo cambié mi manera de ser, porque a lo mejor me descuidé y esa persona se alejó. Y bueno, pues ya si la otra persona tuvo la habilidad de retenerlo, es otra cosa. Pero no pongas todo el poder en una cosa que no lo tiene, en algo que es externo. El poder lo tienes tú. Entonces el mago, te repito, te pide responsabilizarte de tu vida. Entonces hay que hacernos responsables. Ese papel de víctima a nadie le gusta, a nadie le viene bien. Y lo único que hace cuando nos victimizamos esa actitud, lo que hace es estancarnos, lo que hace es paralizarnos y lo que hace es convertirnos en personas mediocres. Que siempre, no, es que no puedo porque fulanito me sacó la lengua, fulanito me vio feo, él no me quiere, él me hechizó. No es cierto. Responsabilízate de tu vida. Todo lo que estamos viviendo el día de hoy tiene que ver con acciones y decisiones que tomamos en el pasado. No somos perfectos y ahí está nuestra capacidad de reconstruirnos y de convertirnos en nuestra mejor versión. Reconocer que estamos fallando en algo y cambiar esa actitud o cambiar esa característica. Entonces el mago te dice, responsabilízate de tu vida. El mago también te dice que va a haber nuevos comienzos en tu vida. Estás en un buen momento en el que las cosas pueden avanzar porque tienes todas las capacidades. Pero el mago también te dice, responsabilízate, pero trabaja porque todo lo que tú quieras va a implicar esfuerzo. Entonces yo siempre lo digo, tú sabes que yo utilizo muchas frases que tienen que ver con motivación, pero que yo me aplico en mí misma y que me han funcionado. Y yo estoy firmemente convencida con una idea que también nos da el mago y te dice nada que hay del cielo, excepto la lluvia. Entonces trabaja por lo que tú quieres, pero utiliza sabiamente los elementos que tienes a tu alcance para que lo puedas conseguir. Ahora, si ya nos vamos a una a un plano más de adivinación que podría tener el mago, pues el mago te dice que la persona en la que tú estás pensando muy probablemente está pensando en ti porque conserva sentimientos, porque siente pasión por ti. El mago nos dice que va a haber nuevos comienzos en tu vida. Es el momento de iniciar proyectos, iniciar relaciones, empezar una dieta. Lo que tú quieras en este momento va a tener un final feliz. Entonces yo lo que te pido es que más que en la parte predictiva de esta carta, donde nos anuncia inicios, comienzos, reconciliaciones, yo lo que te diría es que te centres en la parte que se refiere a tu emocionalidad, que te hagas responsable de tu vida y que trabajes por lo que tú realmente deseas. Porque esta carta de verdad es maravillosa. Le quita el poder a los demás y te los da a ti. Tú tienes que ser el mago de tu propia vida. Y el mago es una carta tan positiva porque es capaz de transformar su realidad en lo que se le pegue la gana. Entonces hoy podemos estar en determinada situación que si yo me responsabilizo, me responsabilizo, tomo acción y trabajo. Claro que puedo estar en una posición totalmente diferente mañana en cualquier aspecto de mi vida, pero tengo que reconocer mis fallos y tengo que trabajar en ellos. Entonces esto es lo que nos dice el fondo de la lectura. Para las personas que eligieron la opción número uno, que es el pajarito amarillo, tienes la carta de la fuerza y la fuerza me gusta mucho también. Es un arcano muy positivo. Es un arcano muy positivo y nosotros vemos aquí que además de que estamos en un momento en el que podemos estar resultando muy atractivos al sexo opuesto, porque la fuerza tiene que ver con ese atractivo que nosotros emanamos, que sale de nuestro propio interior. Podamos ser como seamos físicamente. Lo cierto es que en este momento estamos atrayendo muchísimo al sexo opuesto, pero también un significado que tiene que ver con tu emocionalidad y con un consejo que viene para ti. Es que tienes que aprender a educar tu mente, a entrenar tu mente y a controlar tus emociones. Mira, fíjate cómo vemos aquí a esta mujer que está abriendo las fauces de un león. Sí, no está utilizando otra cosa que no sea en sus manos y le está abriendo la boca al león. Esta mujer que está aquí representa tu parte consciente, tu parte consciente, lo que tú sabes, lo que tú proyectas en tu mente. Esta mujer lo está representando. El león representa tu sombra, representa tus bajos instintos, representa tu ira, los celos, representan todas las emociones negativas. ¿Y qué es lo que está haciendo esta mujer? Esta mujer está teniendo un control sobre esa sombra, sobre esa parte oscura que todos los seres humanos tenemos. Y es que tenemos que aprender a educar nuestra mente porque es la manera en la que nos vamos a convertir en un mejor ser humano. Dicen que no es poderoso quien controla a los demás, sino quien se controla a sí mismo porque no es nada fácil. Incluso para hacer una dieta hay que tener autocontrol, incluso para tener un proyecto tengo que tener autocontrol porque la fuerza tiene que ver con disciplina, tiene que ver con controlar todo aquello que me desvía de mi foco. Entonces, bueno, pues el consejo que te da este arcano mayor es controla tu mente, piensa en positivo, piensa en positivo. Mira, yo sé que es muy difícil, es muy fácil aconsejarlo, pero es difícil hacerlo, pero trata de mantener tu mente en un estado positivo durante todo el día. Trata de ser optimista, trata de ver soluciones y no problemas. Y cuando te llegue un pensamiento negativo, inmediatamente que lo identificas, di alto, alto. Comienza a cantar una canción que te provoque bailar, comienza a cantar una canción que te haga sentir alegre. No cantes canciones de amor, ni de despecho, ni de desamor cuando estás en una ruptura con tu pareja, porque eso lo que va a bajar es tu vibración. Tu vibración se va a ir al suelo, pero si tú comienzas a cantar algo que hace que te olvides en ese momento de la situación complicada, comienzas a educar tu mente. Otra cosa a la que yo siempre le aconsejo a las personas, sobre todo cuando hago lecturas personalizadas y que relaciono mucho con esta carta porque nos habla de educar nuestra mente, de entrenar nuestra mente. Yo siempre les digo, haz una película mental de tu vida. En la noche, cuando vayas a tu habitación, en el silencio de la habitación, después de que te duchaste, después de que ya estás cómodo, de que ya nadie te interrumpe, cierra tus ojos y comienza a proyectar una película de tu propia vida, tal como tú quieras que suceda, pero sin permitir que entre ningún pensamiento negativo. Porque si bien es cierto, yo no creo en hechizos, sí creo en el poder de la mente, sí creo en el poder de la vibración positiva y la vibración negativa que te hace sentir el enojo o el amor. El enojo te hace vibrar negativamente, la ira te hace vibrar negativamente, el miedo te hace vibrar negativamente, pero si tú vibras en amor, en tranquilidad, tu vibración se eleva. Entonces, hay que tratar de hacer esa película mental impidiendo que entre cualquier pensamiento negativo y una vez que he concluido con esa película, de lo que yo quiera aplicar esa película ese día que puede ser, yo quiero conseguir un ascenso en mi trabajo, quiero hacer el viaje a tal lugar que siempre he soñado, quiero recuperar a mi pareja o quiero que la pareja que tengo se estabilice y quiero tener un matrimonio. Bueno, pues yo voy a proyectar esa película en mi mente. La fuerza, te está diciendo, tú tienes la fuerza en tu mente para poder materializar todo lo que pienses, pero tienes que creerlo con vehemencia, vehemencia. No significa que yo nada más lo digo y no lo creo. La vehemencia es la convicción, es la pasión que tú pones en el pensamiento, ¿sí? Entonces, educa tu mente. Además, déjame decirte que la fuerza nos habla de que tú tienes un éxito. La carta de la fuerza muchas veces en los casinos de Las Vegas, muchos de los jugadores que van con frecuencia llevan una carta de la fuerza en su cartera, en su bolso, en donde sea, porque esta carta representa éxito. Y bueno, pues ya si nos vamos al ámbito predictivo y estamos queriendo saber acerca de una expareja o tormento o de una persona que nos está interesando y no termina de avanzar, yo te diría que esa persona, pues le encantaría estar contigo, muere por hablarte, muere por buscarte, pero la verdad es que se está autocontrolando y no lo está haciendo porque está frenando sus emociones. Entonces, no te desanimes. Opción número dos, que es el corazón de color verde. El emperador. Me encanta que te haya salido el emperador porque el emperador nos habla de estabilidad. Nos habla de estabilidad. Nos habla... Aquí, pues, hay que tomar en consideración que estamos en un ejercicio o en una lectura que es general y que el emperador tiene dos vibraciones. Tiene dos vibraciones. Entonces, a mí me gustaría que tú tuvieras la honestidad en este momento de que ya que te salió el emperador, poder identificar en cuál de las dos vibraciones estás compartiéndote con el universo. En la vibración positiva, donde el emperador es un hombre justo, es un hombre estable, es un hombre que no solamente piensa, sino que concreta lo que hace. Es decir, no me quedo ilusionado, sino que trabajo y consigo que las cosas se materialicen. Bien, soy una persona que realmente cumplo con lo que digo porque soy estable. Soy una persona que soy próspera económicamente. ¿Cómo estás vibrando tú? Esa es la vibración alta del emperador. Pero la vibración baja es la prepotencia, es el orgullo, es la dictadura. Cuando yo quiero imponerle a los demás mi manera de ser, cuando yo quiero pasar por encima de los demás, cuando aún cuando cometí un error, no lo reconozco. Esa es la vibración baja del emperador. ¿En cuál te encuentras hoy tú? Te recuerdo que si tú quieres recibir cosas positivas del universo, tienes que vibrar en una frecuencia alta, porque la vida es como un boomerang y tus acciones es como un boomerang. Si tú haces algo bueno y si tú compartes energía positiva, lanzas ese boomerang y regresa multiplicado y te hace muchísimo bien y te hace crecer mucho. Pero si tú estás vibrando en una frecuencia negativa y eso es lo que compartes con el universo, espera para recibir la avalancha de situaciones, personas y cosas tóxicas. Yo te invito de verdad a hacer uso de ese libre albedrío que tú tienes para decidir con cuál vibración te quedas. ¿Me quedo en la prepotencia? ¿Me quedo en el orgullo? ¿Me quedo en la imposición de mis propias ideas? ¿O crezco y me vuelvo un hombre o una mujer justa que es estable en sus decisiones, que no está cambiando constantemente de parecer porque tengo plena convicción en lo que estoy haciendo y solamente cuando estoy convencida es cuando actúo? ¿O cómo voy a ser yo? Porque eso está en mí, eso yo lo puedo elegir, yo lo puedo elegir, todo es una decisión. Ahora, si nos vamos a la parte predictiva del emperador, esta carta estaría simbolizando a tu personita especial y me parece que esa persona que puede estar en un momento de orgullo, pues piensa mucho en ti, piensa mucho en retornar a tu vida porque si te das cuenta, esta persona está volteando hacia el pasado. Entonces, cuando yo veo esta carta, me da la impresión de que puede ser una expareja, de que está muy pendiente de ti, de que te contempla a lo lejos, de que quiere un retorno a su pasado y de que si tal vez no estás buscándote, tiene mucho que ver con una cuestión de estrategia si combinamos la carta que nos quedó en el fondo de la lectura, pero realmente esta persona te ve y te percibe como su pareja perfecta. Vamos con la opción número 3, que es el pajarito de color azul. Espero no estar hablando muy fuerte, lo que pasa es que no tengo micrófono, entonces tengo que elevar un poco el tono de la voz porque a mí por lo menos si algo me molesta cuando veo un contenido es no poder escuchar bien. Entonces, a mí me gusta hablar fuerte para que me escuches como debe de ser. El pajarito de color azul. Si tú elegiste esta opción, vamos a ver cuál es la carta que te sale. Te sale la emperatriz. Te sale la emperatriz. Y la emperatriz nos habla de abundancia, nos habla de cosas positivas. La emperatriz tiene que ver con proyectos que se están gestando. Fíjate que la emperatriz en todos los mazos del tarot, bueno, por lo menos en la mayoría, esta emperatriz aparece embarazada. Y el embarazo no es otra cosa que un simbolismo. El embarazo tiene que ver con un proceso que tenemos que atravesar sí o sí para que el bebé salga, el bebé viva, para que el bebé nazca. De eso nos habla la emperatriz. Es cierto que cuando las cosas se dan, se dan de una manera inesperada. Inesperada y no, porque cuando tú tienes un bebé y estás viviendo ese proceso de embarazo, sabes que va a llegar en algún momento y lo estás esperando. Pero generalmente cuando llega, es de manera sorpresiva. De repente empiezas a sentir los dolorcitos. Entonces llega y se hace la luz para ese bebé. Entonces la carta de la emperatriz de lo que nos está hablando es que hay alguna situación en tu vida que se va a solucionar, pero que va a llevar su tiempo. Confía, confía. Esta carta nos invita a tener paciencia. Nos dice confía en aquello que estás esperando porque se va a dar. Pero eso que tú quieres requiere un proceso. Es algo que no se va a dar de la noche a la mañana. Es algo que requiere una evolución y que todavía no está a punto, pero que sí se va a dar. Ahora, si lo aplicamos a un ámbito predictivo, pues yo te diría que esta carta también está simbolizando a tu personita especial, sea hombre o sea mujer. Y creo que aquí podemos tener o podemos formar con esa persona una pareja perfecta. Esta persona nos sigue percibiendo como su pareja perfecta. Nos ve como alguien abundante, como alguien que es reina de reinas. La emperatriz es la reina de reinas porque tiene todas las características que tienen las reinas del mazo del tarot. Tiene la inteligencia de la reina de espadas. Tiene el corazón de la reina de copas. Tiene la estabilidad de la reina de oros y tiene la pasión de la reina de bastos. Entonces creo que esta persona en ti ve todo, pero también esta carta te describe todas tus características y te dice tú eres abundante, tú eres colmada de situaciones positivas y de características positivas. Haz uso de ellas. Confía en ti, confía en tu propio yo y espera que las cosas ocurran de una manera espontánea en el tiempo correcto porque lo que tú quieres va a tardar un poquito. La carta número cuatro, que es el corazón de color amarillo. Tenemos la carta del ermitaño y el ermitaño tiene que ver con meditación. Tiene que ver con aprender a querernos a nosotros mismos. Te recuerdo que el ermitaño, al igual que todos los arcanos del tarot, tiene dos vibraciones. Entonces la carta del ermitaño en su baja vibración me habla de que algunas de las personas que eligieron esta opción se están sintiendo solos, se están sintiendo con muchas dudas que son causadas precisamente por esa soledad que están sintiendo. Entonces también tiene una alta vibración el ermitaño y el ermitaño es el eterno aprendiz, es el buscador de respuestas, es el eterno estudiante de la vida. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta carta en su alta vibración? Si tú te estás sintiendo solo, tienes que aprender a convivir contigo mismo, a enamorarte de ti mismo, a disfrutar de tu propia compañía y aprovechar este tiempo para mejorarte y para hacer una introspección. ¿Quién soy? Porque yo estoy segura de que muchas veces nosotros vamos por la vida sin hacernos esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo puedo hacer para llegar hacia ese lugar? Yo creo que son preguntas que son muy importantes que nos las realizamos, que nos las realicemos a nosotros mismos porque eso es lo que nos encamina hacia nuestro objetivo. ¿Quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Cómo me percibe la gente? ¿Cómo me percibe la gente? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo hacer para obtener ese objetivo que me estoy proponiendo o el deseo que está en mi corazón? El ermitaño tiene que ver contigo mismo, tiene que ver con ese análisis interior, con esa introspección que te aclara dudas, que trae luz a tu mente, pero que te hace disfrutar de tu propio yo. Cuando tú consigues ese estado de conciencia, te das cuenta de que puedes estar con una persona por elección y no por necesidad, porque estás a gusto contigo. Y también sabes que cuando estás a gusto contigo, puedes identificar con mucha facilidad cuando alguien te está tratando con respeto y con amor y cuando no, y puedes tener la valentía de irte de ese lugar. Si nos vamos al ámbito predictivo con esta carta del ermitaño, pues me habla de que estamos en una situación que no termina de avanzar. Algo en nuestra vida está estancado y puede ser que estamos en un trabajo donde sentimos que no subimos de posición, que no nos aumentan el salario. Si estamos en la escuela, bueno, pues a lo mejor tengo una materia que estoy repitiendo porque tal vez no termino de avanzar. Si estoy en una relación, estamos en un compás de espera, nunca en una terminación definitiva. Y sea cual sea el parón que existe en tu vida, en cualquier ámbito, esto lo puedes solucionar desde dentro de ti. Cuando tú cambias interiormente, cuando tú asumes tu propio yo y tu propia responsabilidad en tu vida, tú lo puedes cambiar. Esto que estás viviendo es temporal, de momento va a tardar en llegar la solución, pero la solución está dentro de ti. Así que búscala porque la vas a encontrar. La carta que es la opción número 5, que es este pajarito de color gris pardo, es el arcano mayor de la rueda de la fortuna. Te salió una carta muy bonita porque fíjate que aquí la rueda de la fortuna tiene que ver con un premio, con una ganancia o con una pérdida, pero generalmente la rueda de la fortuna nos sale cuando estamos atravesando por un momento muy complicado, por un momento en el que estamos estancados, en el que sentimos que las cosas no avanzan. Y la rueda del destino viene a decirnos que nuestro poder superior o aquello en lo que nosotros creamos está actuando en nuestro favor y que las cosas van a comenzar a evolucionar y vamos a tener un cambio que va a resultar positivo en nuestra vida. Entonces creo que lo que tú estás viviendo en este momento, sea lo que sea, es una lección de vida. Tú tienes que tratar de aprender esa lección de vida, identificarla para poder evolucionar. Pero para ti, si me sale esta carta, estamos hablando de un cambio positivo. Para mí la rueda de la fortuna siempre trae cambios positivos. También la rueda de la fortuna nos anuncia golpes de suerte. Pueden ser premios, ganados en la lotería, en un sorteo, herencias, cosas que nos llegan y por las que no hemos trabajado. La rueda de la fortuna nos anuncia éxito, pero es el éxito que está basado en la suerte, en el destino, en la predestinación. A diferencia del carro, el carro implica esfuerzo, implica trabajo, no vas a conseguir nada por lo que no te hayas esforzado. La rueda de la fortuna nos habla de casualidades, nos habla de situaciones que tienen que ver con golpes de suerte. Entonces yo creo que esta carta nos está anunciando una buena racha en tu vida. Ahora, si estamos preguntando por una persona especial, creo que esa persona está en tu vida por destino, que si no está contigo, pronto va a estar, pero que tengas cuidado con evitar que esta relación se vuelva cíclica o repetitiva, porque la rueda de la fortuna nos habla de que se cierran ciclos, pero inmediatamente se abren otros porque siempre está en movimiento. De tal forma que yo te quiero recordar algo, lo hago con mucho cariño y con mucho respeto, para que disfrutes tu vida día con día. Si estás viviendo un momento de felicidad, disfrútalo, vívelo intensamente, porque no va a ser para siempre, también va a pasar. Pero si estamos en un momento de mucha angustia, de mucho dolor y de fracaso, no te preocupes, confía en que esto también va a pasar, porque de verdad, esa es una frase muy útil cuando pasas por un momento de gloria o de éxito, porque te ayuda a ubicarte, te ayuda a poner los pies en la tierra. Cuando tú dices, esto también pasará, tú te vuelves una persona aterrizada, consciente de lo que estás viviendo y sabiendo que tienes que vivir el día a día con gran intensidad. Pero si estamos atravesando por un momento complicado, también di a ti mismo, esto también pasará, porque te aseguro que lo único que es constante y lo único que es permanente en esta vida es el cambio. Nada es estático y nada es para siempre. Vamos con la opción número seis, que es el corazón de color rojo y es la justicia. Es la justicia. Fíjate que la justicia pues nos habla también de una lección de vida. También nos dice que la justicia tiene que ver con el equilibrio interior. También nos invita a hacer un autoanálisis y te invita a ver qué es lo que has hecho con tu vida en este momento, a poner en una balanza lo bueno, lo malo que he hecho, de qué manera puedo resarcir a las personas que he dañado, de qué manera puedo hacer que quien me ha dañado me dé lo que legítimamente me corresponde. Creo que la carta de la justicia es muy buena dependiendo de cómo nos hubiéramos portado. O si es muy buena o es muy mala dependiendo de cómo nos hemos portado. Pero también si nos está saliendo en esta lectura la carta de la justicia nos invita a hacer esa introspección y si nosotros hemos causado un daño a alguien ya sea de manera consciente o inconsciente es momento de reparar ese daño para evitar recibir el karma. Así que el karma es la consecuencia que no es tan positiva de esa acción. pero si nosotros actuamos de una manera positiva y alguien nos trató con injusticia pues yo te diría que no te preocupes porque el destino tu poder superior va a poner las piezas del puzzle en su lugar y tú finalmente vas a ser recompensado vas a ser resarcido en esa situación que estás viviendo. La carta del juicio dependiendo de cuál sea tu momento de vida y qué sea lo que estás viviendo puede representar matrimonio pero también puede representar divorcio. Entonces bueno pues tú sabrás de qué manera te aplica pero lo que sí te puedo decir es que hay un meme que a mí me gusta mucho es una frase que dice no te preocupes por lo que vas a recibir siempre y cuando lo que estés dando en este momento sea correcto porque tú vas a recibir lo que tú estés dando por eso es tan importante vibrar de una manera positiva. Ahora si estamos preguntando por una persona de nuestro pasado o por alguien que nos está interesando yo te diría que esta persona llegó a tu vida para mostrarte una lección de vida y que esa relación más que de almas o llamas gemelas tiene que ver con un karma si tú crees en vidas pasadas porque evidentemente no todas las personas creen en vidas pasadas creo que en una vida anterior la persona en la que tú estás pensando y que es de tu interés emocional y tú tienen una deuda hicieron un pacto que no se ha cumplido que se quedaron a deber está pendiente mientras ese karma no se pague pues esto no se ha terminado. Por último la opción número 7 que es el pajarito de color rosa es la carta del juicio mira que encanto de carta fíjate que me gustó porque de todas las cartas no me apareció una torre no me aparece un colgado que si bien no me aparece la luna tampoco que si bien es cierto no es que haya cartas buenas y malas pues esas a veces si nos involucran en una situación que no nos tiene tan bien anímicamente tenemos únicamente cartas positivas el ermitaño que aunque mucha gente no le guste pero yo creo que muchas veces todos necesitamos ser ermitaños en nuestra vida hay momentos en que necesitamos nuestra propia compañía necesitamos de estar solos de estar con con nosotros mismos y bueno pues la tenemos aquí pero si tú elegiste la carta número 7 yo te diría que en tu vida está habiendo un resurgimiento como el ave fénix te estás levantando de entre tus propias cenizas puede ser que te hubieran despedido y que hubieras pasado un momento en el que tu economía estuvo pésima y ahorita estás comenzando a tomar impulso y estás comenzando a renacer puede ser que terminaste una relación que la hubieras dado por muerta y enterrada y pues esa relación va a resurgir y va a resurgir con una gran intensidad la carta del juicio a mí me gusta mucho porque fíjate que yo quiero que pongas atención en la ilustración en la carta del juicio vemos un ángel sonando esta trompeta o esta corneta y vemos personas saliendo de las tumbas cuando nosotros le decimos a alguien que no se preocupe por algo cuál es la frase que regularmente utilizamos le decimos no te preocupes porque todo tiene solución menos la muerte siempre hablamos de la muerte como algo definitivo como algo que no se puede rescatar y efectivamente así es pero cuando llegamos al juicio y el juicio te sale a ti te dice yo sé que lo que tú estás viviendo es sumamente complicado de que se resuelva por esa razón tú estás diciendo que eso está muerto y está enterrado y crees que no hay solución pero mira cómo esta carta es tan poderosa en cuanto a su significado que este ángel viene y revive a los muertos lo que significa que efectivamente no hay nada imposible siempre y cuando tú tomes acciones y decisiones correctas tú puedes salvar lo que sea que estés viviendo y esta carta yo sé que lo que más te interesa saber porque la mayor parte de la gente viene y busca un consejo en el ámbito emocional y regularmente no están con su con su persona especial pues esta carta nos avisa de su regreso así que enhorabuena esta persona retorna a tu vida muchísimas gracias yo sé que me extiendo que me que hilo muchas cosas pero la verdad es que ese es el estilo del tarot del girasol el público poco o mucho que me siga debería estar consciente de que no solamente te voy a hablar del significado de las cartas sino de que en mi boca y en mi corazón siempre existe la intención más pura de darte un consejo para levantarte el ánimo para hacerte sentir que tú todo lo puedes que depende de ti que solamente necesitas hacerte consciente de tu propia responsabilidad y trabajar por tus objetivos de verdad que tú todo lo puedes y no me voy a cansar de decírtelo si yo tengo la fortuna de llegar a casi 300 mil personas y consigo que una sola de esas personas se haga consciente del poder que tiene en su vida con eso me doy por bien parar muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.